Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Cirle Tati, soy cartagenera, comunicadora y soy la creadora de Pelo Bueno. Hoy tengo un invitado al que me da muchísima alegría tener aquí conmigo, se trata de Víctor Padilla, va a ser él el que les cuente quién es y ahorita vamos a hablar de un tema bien especial que ha estado circulando por ahí en redes sociales desde hace unos 15 días cuando Víctor se enfrentó a una situación racista dentro de un hotel en la ciudad de Cartagena mientras intentaba conseguir unas prácticas universitarias. Entonces, Víctor, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Cirle. Bueno, yo soy Víctor Padilla, me conocen en el mundo artístico como Vic Padilla, tengo 23 años, soy un joven negro, cartagenero, palenquero. Qué chévere, de verdad, que podamos hablar de esto porque muchos nos hemos sentido súper identificados y también un poquito tocados o movidos por lo que experimentaste y yo creo que es necesario que empecemos a ponerle rostro a la historia pero también a humanizar esto que ocurrió. Yo quiero que tú nos cuentes, para el que no sabe que estamos hablando se entere, yo quiero que tú nos cuentes qué fue lo que pasó en ese hotel. Bueno, ya he repetido esa historia un montón de veces. Todo empezó el 29 de febrero. Yo envío mi hoja de vida a este hotel a través de la página del Sena. El 14, por las horas de la tarde, me llama. Me dicen que a mi correo me enviaron una prueba psicotécnica y me enviaron una entrevista escrita y que debo presentarme el día siguiente para una entrevista con la gerente de recursos humanos. Bueno, estando allá yo llego el día siguiente a las 7 y media, ya esperé hasta las 8 que me dieran ingreso. Me encontré con otro compañero que también se estaba presentando en el mismo curso. Nos llamaron entonces a la oficina de la gerente de recursos humanos. Ahí empecé a hablar con ella, me empecé a hacer algunas preguntas. Me dijo, háblame de tu vida. Le dije yo que además de estudiar en el Sena, ya había estudiado en el mayor de Cartagena, antiguo mayor de Bolívar. Soy promotor social. Que soy también investigador. He hecho varias investigaciones ya en la ciudad. O sea, incluso del mismo tema del blanqueamiento, de la segregación racial en Cartagena. Entonces ella me pregunta, ¿qué tan comunista eres? Me hace esa pregunta y yo quedo como que... Ah, es que no fue solamente el tema del pelo. Exactamente. Como dicen por ahí, ya ella venía con el morbo. Sí, sí, claro. Y ella te tenía fichado. ¿Qué tan comunista eres? Y yo... Yo me quedo como que, bueno, comunista no soy. Lo que creo en el poder de las comunidades, creo en la dignidad de la gente, creo en los derechos de la gente. Cuando le estoy diciendo eso, ella me corta. Me dice, no, es porque espero que en el Sena te hayan enseñado a cumplir normas. Y yo, claro, no le doy problema con eso. Y ella me dice, ¿por qué? Ah, bueno, ella primero me pregunta, ¿a qué se debe? Después de lo de... Lo de comunista. Lo de comunista me dice, ¿a qué se debe tu aspecto, tu apariencia? Y señaló. Y me hizo así. Te señaló así el cuerpo. Ajá, el cuerpo. Y yo le digo, no, yo soy... Yo soy artista, soy actor, soy cantante. Pero, ¿y tú cómo estás vestido? Yo tenía una camisa mangalarca, tenía los gajos así como los tengo ahora, no tenía aretes ese día. Tiene un collar de... De perlas. De perlas. De perlas marinas. Entonces, bueno, ella me preguntó como a qué se debía eso, yo le comenté. Y además le agregué que, bueno, es la forma en la que normalmente me he visto. Ok. Porque es como me siento bien en mi personalidad. Pero tenías un pantalón normal. Sí, un pantalón. O tenías un pantalón roto o algo así. No, un pantalón... Largo, tenía los zapatos. Ok. Y una camisa mangalarca. Y el collar. Bueno, ya después de eso es que ella me pregunta, me dice, ¿por qué tienes que quitarte eso? Y me señala así a la cabeza. ¿Por qué tienes que quitarte eso? Y yo, ¿eso? Ella me dice, ¿eso? ¿El pelo? Yo le digo a ella, ¿pero por qué tendría que quitarme el pelo? No le veo ningún problema a mi cabello. Le digo, ahí sí está difícil porque no le veo una razón por la que yo no le voy a cortarme mi pelo. ¿A quién le incomoda eso? ¿A quién le está haciendo daño? No, es que no puedes estar junto con los huéspedes así de esa manera. Porque vas a estar cerca de los huéspedes y no puedes estar así. Y yo como que, pero dígame, ¿a quién le estoy haciendo yo daño? ¿Con mi cabello así o a quién le incomoda? No, no puedes estar así. Yo le digo, bueno, podemos, yo le puedo dar una alternativa. Y así vemos para ello, no estoy de acuerdo con cortarme mi cabello. Pero le puedo plantear una alternativa. Le digo a ella a la señora, se llama Roxana. Yo me puedo hacer unas trenzas pegadas. Yo a veces uso trenzas pegadas. Le digo, me puedo hacer unas trenzas pegadas y así bajamos un poco el volumen del cabello. No, no, no. Te voy a mostrar el protocolo para que tú veas cómo tienes que venir vestido. Te voy a mostrar el protocolo. En el protocolo más que todo se enfatiza es el uniforme y eso. En la vestimenta. Yo le digo, bueno, yo no tengo problema con usar un uniforme porque son distintivos de una empresa. Un uniforme. No, es que también tienes que quitarte el cabello. Porque aquí manejamos una estética de presentación y eso. Yo le vuelvo a plantear la alternativa de hacerme las trenzas. Y la señora insistía en que no. Por último, la tercera es que le dije de lo de las trenzas o que podía usar un gorro o algo. Porque yo en realidad quería trabajar en el lugar. No es que yo llegara a imponer mis reglas o como que me tienen que contratar por reglas porque yo soy víctor. Como mucha gente ha comentado en redes sociales. En todas las redes. Yo quería trabajar porque la cosa está difícil. Sí. En todo el país, en la ciudad incluso está muy difícil. Entonces, bueno, yo la tercera vez que le planteé la alternativa, la señora se estaba enojando. Y me dice, háblate con Wendy. Es la psicóloga, háblate con Wendy. Y si estás dispuesto a cortarte el pelo, pues nos hablas. Y así sí te podríamos contratar. Pero de lo contrario, así no podrías trabajar con nosotros. Hace poquito ellos me dieron respuesta y dicen que yo no estaba apto para el empleo. Para mí es mentira. Bueno, pues porque ella cuando yo me siento me dice, nos gustan tus actitudes. Vemos que eres un pelado que está capacitado. Pero tienes que quitarte eso. Entonces, desde que yo le muestro a una persona cómo, cómo, qué es lo que espera la empresa de esa persona. Y le dice que sus actitudes dan con el perfil que están solicitando. Es porque cumplo con las capacidades y todo para ocupar el puesto. Pero como no hay un micrófono o no hay un teléfono porque la entrada le quitan a uno todo para las entrevistas. Uno no tiene forma de cómo registrar todo esto que pasa. O de demostrar lo que estás diciendo, claro. Exactamente. Uno no tiene la forma de demostrarle a un juez, esto lo dijo la señora. O la grabé diciéndome esto, no hay forma de hacerlo. Sin embargo, eso sucedió. Bueno, entonces, el cuento, tú llegas a Cartagena Plaza, vos por tus prácticas, que además me parece una cosa súper. Y me van a perdonar los que me están escuchando, pero es una vaina ridícula. Tú eras un practicante, un pelado que acaba de salir del cine y está buscando unas prácticas. Ni siquiera era un contrato laboral de una persona que ya tiene un contrato con todas sus prestaciones sociales y demás. Eran unas prácticas universitarias. Tú estabas buscando un trabajo en sistemas, ni siquiera estabas realmente expuesto a un asunto de servicio al cliente, cosa que tampoco lo justifica, pero tú dices, bueno, pero ¿cuál es el problema con que el pelado, donde no está ni siquiera expuesto a un servicio al cliente, lleve su cabello trenzado, rapado, rizado, como lo quiera? Y además un perfilamiento de que eres comunista porque expresaste que eras promotor social y porque te ves negro y porque eres cantante. Entonces relacionamos a todo aquel que haga cosas no convencionales, que se salen de la norma, no normativas. Entonces es comunista o es de izquierda. Eso por un lado bien raro y bien bizarro, ¿no? Y luego toda esta cosificación que hace el hotel de tu apariencia física, que tú me perdonarás, Víctor, pero es que este hotel, el Cartagena Plaza, utiliza la estética negra de la gente de esta ciudad para hacer eventos, para anunciarse, para pintar a la gente negra de esta ciudad en los establecimientos, en las instalaciones del hotel. Tiene unos eventos relacionados con la champeta, que no hay una cosa más negra que la champeta. Y luego al final la postura es, no puedes estar aquí con eso. Eso que es una cosa, eso que hace parte, que pareciera que no fuera parte de ti, de tu esencia, de tu herencia, de lo que tú eres como un hombre cartagenero. Y yo, en todo esto que tú estabas contando, estaba preguntándome, ¿y cómo se siente uno? Yo también soy una mujer negra. Yo he tenido que pasar por mucho, pero no he tenido que pasar porque alguien en un trabajo me diga, no puedes, yo nunca he tenido como un trabajo en el que tenga un jefe o tenga que ir a una empresa a buscar un trabajo. No sé si debo decir afortunadamente. Soy tu propia jefe. Soy mi propia jefe desde hace muchos años y nunca he tenido que pasar por eso. Pero me preguntaba yo, ¿qué se siente que te estén diciendo en la cara? Es que si quieres tener una oportunidad laboral o una oportunidad de prácticas, en tu caso, tienes que renunciar a una apuesta personal que estás haciendo tú con tu apariencia física. No sé quién ha estado, quién se ha sentido de pronto estafado en estos juegos a veces de las peloticas esas que ponen en la Ciudad de Hierro. Uno lo pone como a participar y uno cree que está ganando y cuando es, sale uno perdido. Sí, hagas lo que hagas, siempre vas a perder. Ajá, entonces, a una vez me pasó que jugando en estos juegos me dieron un billete de 20 para que apostara y yo aposté y me gané 20 más y enseguida ahí me quitaron más y al final perdí 20 de los míos. Y tú murabas que había ganado. Uno queda como en un limbo, como en un vacío así de la mente. Uno queda como en un momento como inexistente. Ajá. Eso fue lo que yo sentí en ese momento cuando yo sentía que tenía todo de mi lado y la señora me dice, no te podemos contratar si no te quitas eso. Y de yo insistirle que había otra alternativa y ella me dijera que no importaba, que tenía que quitarme. Yo le dije, una de las palabras que yo le dije a ella que recuerdo, mi pelo soy yo. Incluso se estaba moviendo mucho por ahí por las redes. Ajá. Mi pelo soy yo. El hashtag. Ajá. Y después de que yo salí de ahí, ellos mostraron una foto de cuando yo estoy saliendo del hotel que yo recibo mi teléfono. Ajá. Me mostraron una foto mía cuando estoy así. Yo normalmente camino como me tomaron la foto. Ajá. O sea, como porque en el teatro me han enseñado de pronto a caminar así, como una postura erguida, como... No sé si no es la palabra. O sea, tú caminas elegante. Sí, como algo así. Entonces, una de las justificaciones que da la abogada del hotel es que yo salí contento del hotel, ya por la forma en la que salí caminando. Ajá. Incluso es una de las respuestas que dan en la respuesta a la tutela que mi abogado y yo impusimos al hotel. O sea, ellos dicen que a ti no te fue mal, que a ti no te trataron mal, porque si te hubiesen tratado mal, tú no habrías salido caminando con la frente en alto. Exactamente. O sea, que tu dignidad no es porque tú seas una persona digna, orgullosa de quien eres, sino porque ellos te trataron bien. Ajá. Más o menos como esa es la explicación, ¿no? Exactamente. Oye, cuando yo salgo de ahí, yo la verdad, desde que yo estaba en la oficina de la señora, yo quería llorar. Porque me sentí impotente, tenía tanta rabia en ese momento. Y yo salí, lo primero que yo hice fue llamar a mi novia. Cuando yo la llamo, enseguida suelto el llanto. Me puse tapabocas, iba a unas gafas, me puse las gafas. Y iba en el camino llorando, iba hablando con ella, iba llorando, le iba contando lo que había pasado y de por qué no me habían contratado. Después le dije, no voy a seguir hablando porque estoy pasando carretera así, me voy a ir a un carro o algo. Me llamó mi mamá y también le comento a mi mamá. Después de rato también me llamó mi papá. Eso fue como, varias personas me llamaron en el momento porque estaban a la espera de que yo saliera. Había salido desde las ocho de la mañana, iba a nacer las cinco de la tarde, no regresaba. Bueno, yo iba llorando desde Bocagrande hasta el centro que me monté en el Transcarib. Y me encuentro una amiga que casualmente tiene cabello así afro, con mucho volumen, sí. Tiene incluso un poco más volumen que tú. Oye, yo tengo full volumen, sino que estoy recién peinadita. Hablamos dentro de dos días. Bueno, ella, me la encuentro y he empezado a comentarle a ella lo que me pasó. Y ella me dice, caramba, Víctor, pero ¿qué te vienen a decir eso si yo trabí hace dos años en Avianca? Y trabajé con mi pelo así, no me pusieron ningún pelo por mi cabello. Y yo le dije, es que estos hoteles son racistas y no lo quieren aceptar. O sea, no quieren aceptar que son racistas. Yo, desde ahí, yo no pretendía como poner nada, como llevarlo a lo legal ni nada. Solamente quería poner en mis redes lo que había pasado y que la gente se enterara. Y fue que pasó todo esto. Me contactó una página de noticias local. Y fueron los que dieron a conocer el caso. Y ahí empezaron organizaciones y personas que trabajan en este tema de la discriminación. Y me empezaron a hablar. Y en ese momento, esa tristeza que tenía yo, se convirtió como en ganas de denunciar, en ganas de ponerlo al público para que la gente conociera qué era lo que estaba pasando y no le pasara a otra persona. A mí me parece admirable que después de lo que te pasó, tú te salieras de lo que se suele hacer, que es normalizar este tipo de situaciones, pues tragarse el dolor, la incomodidad y decir, ¿sabes qué? Ya me trataron mal, ya pasó lo que pasó, pero yo voy a hacer cualquier cosa para que no le vuelva a pasar esto a otros. Y yo creo que ese es el ejercicio correcto. Imagínate, le pasa eso a una persona como tú y como yo, que tiene la capacidad de defenderse, que fue a una escuela, que tiene las herramientas para poder decir, a ver, estás violando unos derechos, estás pasando por encima mío. A una persona adulta como tú y como yo, y te podrás imaginar lo que ocurre y lo que le puede pasar a un adolescente, a una niña o a una persona, o un niño o a una persona que no ha tenido el privilegio que tuvimos nosotros de recibir educación y que no cuenta con las herramientas para poder defenderse. A mí eso me parece de verdad admirable y cuando, por ejemplo, mencionabas la situación de tu amiga que te decía, yo trabajé en Avianca tanto tiempo y ¿por qué a ti en un hotel de Cartagena, tierra de negros, no te van a aceptar trabajar con tu pelo así? Y sabes, eso no es descabellado. Cartagena es un territorio que fue el principal puerto libre, el principal puerto libre. Es decir, fuimos, tuvimos, tenemos el primer pueblo libre de América, pero también fuimos el principal puerto esclavista de América. Es decir, por aquí pasaba todo el tráfico de esclavizados que venían raptados de África. Así que no es descabellado que en un territorio en el que hubo un proceso de esclavización tan fuerte, tan sangriento, existan ahora unos procesos y existe un sistema racista y clasista, porque aquí el tema no es solamente la raza, aquí también está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la clase. Es una consecuencia directa lo que vivimos, todo el racismo que está tan anclado en el subconsciente de la ciudad, en el subconsciente del cartagenero, en el subconsciente de las entidades. Es una consecuencia directa del racismo y yo creo que hacen falta voces como la tuya que digan, ¿sabes qué? No conseguí la práctica, no me dieron el empleo, pero no me voy a quedar callado y esta vaina la voy a decir. Creo que también deberíamos poder tener medios de comunicación que se tomen un poquito más en serio el asunto de comunicar lo que vive el pueblo y lo que viven las minorías. Bueno, los negros no somos minorías cuando hablamos demográficamente, pero sí somos minorías porque tenemos poca representación, sobre todo en el poder y en la política. pero sí debería poder comunicarse las necesidades, las vivencias y las denuncias que hace un grupo minoritario, que hace la comunidad étnica, que hace la comunidad indígena, la comunidad negra, de tal manera que pudiéramos humanizar los casos porque yo leí sobre ti y la forma en la que fue presentada la información deja poco de saber quién eres, por qué has atravesado, de dónde vienes, todo lo que te hace ser un sujeto valioso y la gente simplemente saca conclusiones de que con ese, porque luego tu publicación, la publicación de tu noticia ha estado con una foto en la que se te ve el arete que tienes hoy y era como con ese arete de ser un marihuanero, con ese arete de ser no sé qué cosa, con ese arete de ser tanto y uno se sienta a hablar contigo y uno descubre que eres un pelado que hizo teatro, que estudió teatro, que canta, que estudió promoción social, que hizo un técnico en sistema, o sea no te has quedado quieto y yo voy por el contrario de una persona con una inquietud tremenda por estudiar, por hacer algo con su vida, por poder entregar algo a esta ciudad y no puede ser que la información quede como tan segada y tan plana, entonces escuchándote también me preguntaba si esta es la primera vez por las que has atravesado, la que has atravesado por una situación de esas, cómo fue tu proceso para tener el pelo que tienes y qué pasó por ejemplo en la adolescencia, qué pasó en el colegio, qué pasó cuando eras niña, niño perdón, con respecto a la estética. Bueno, ese tema en el colegio fue bastante fuerte porque las personas que tienen el cabello como yo, desde el pelado nos enseñan que tenemos el pelo malo, entonces eso se graba en las cabezas de la gente, de que nuestro cabello es malo y en mi cabeza se grabó de que era malo, cuando yo todo el tiempo me mutilaba a calvito, pasaba a la uno o antes cuando estaba más pequeño, incluso me pasaba en la cero. Como suelen motilar a todos los hombres negros. Entonces como se veían, cuando me estaba medio creciendo se veían las bolitas, tiene la cabeza como la, tiene el pelo como la bolita de papaya, como la semilla de papaya, entonces hacían ese tipo de chistes, porque en realidad no son chistes, ya, hacían ese tipo de comentarios y eso se metía tanto en mi cabeza que yo no quería lo que veía en el espejo, incluso hay veces que uno se pone a, hacen ejercicio en los colegios como que, ¿qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? Y yo siempre lo que decía era, mi pelo. Te convenciste de que había algo malo en él. Entonces, siempre decía, mi pelo, mi pelo, mi pelo, hasta el punto de que yo lo rechazaba por completo. Cuando yo empiezo ese proceso, ya hace más de tres años, llevo tres años dejándome crecer el cabello, pero hace ya más de tres años estoy en este proceso de reconocerme y de reconocer lo negro, de reconocer mi identidad. Ya, en ese momento es donde yo empiezo a tener ese amor por mi cabello, por lo que soy, ya, porque vengo de un proceso de rechazo de muchos años, desde que nací hasta con mi círculo de amigos más cercanos me molestaban por mi cabello, ya. Entonces, es bastante duro que uno lleve este proceso, que ya haya pasado por un proceso de rechazo e inicie un proceso de aceptación de sí mismo y venga alguien a decirle, hey, no, vuelve a donde estabas cuando no tenías ocho. Cuando no te aceptabas. Cuando no te aceptabas. Como volver allá, o sea, como que, no, vale, mía, trátame serio, ¿por qué voy a volver allá si ya llevo un proceso, no solamente desde lo personal, sino desde lo investigativo, desde la ciencia, desde todo, ya? Porque incluso yo he hecho varias investigaciones ya en Cartagena, con mi grupo, tenemos en Flor del Campo, yo vivo actualmente en Flor del Campo, tenemos un colectivo que se llama Resistimos desde el Sur. Ok. Ya, comprendiendo Sur no solamente por el lugar físico donde vivimos, sino por las condiciones políticas, económicas en las que vivimos, en las periferias, ya. Ya, entonces, tres investigaciones hemos hecho acerca de la reubicación en Flor del Campo. Ok. Ya, y esta reubicación está permeada, ya, por la exclusión, por la segregación. Así es. Por la segregación racial, ya. O sea, ¿qué pasa? En las investigaciones que hemos hecho de Flor del Campo, sí nos han mostrado que hubo una ola invernal, sí, efectivamente la hubo. Pero también nos muestra que hay unos intereses políticos y económicos sobre el Cerro de la Popa y sobre todo a la zona norte, que mucha gente desconoce, incluso en canciones mías los he mencionado. Mucha gente desconoce que hace más de 90 años había cuatro barrios en el centro, además de Getsemaní, estaba Boquetillo, Boquerón, Pueblo Nuevo, Pekín, en las orillas de la muralla. La gente no conoce esta historia, pero ¿por qué? Porque los negros quieren borrarlo de una u otra manera, ya. ¿Qué le pasó a estos pueblos? Le echaron cemento encima, ya, y pusieron el nombre de Santander donde habían pueblos negros, donde habían barrios negros. Entonces, en Cartagena esto no es de ahora, ya, ni si esto no es de ahora, esto viene desde hace muchos años. Hace 90 años había negros viviendo en el centro y ahora nos sacan y nos echan para las periferias. Ya, todas las comunidades negras que hay en la zona del Cerro de la Popa también quieren echarla para las periferias, vendiéndolo como una visión de mejora de la calidad de vida y del progreso. Arrebatándolos del territorio también, ¿no? Exacto, exacto. Hay un proceso de, hay una ruptura de los tejidos comunitarios en Cartagena, en toda esta zona. Entonces, esto no solamente por mi cabello, esto es estructural. En Cartagena estos temas se deben dar, en Cartagena se debe poner al debate esto, como tú lo decías, en los medios, ya, y que los medios se formen, ya, que se formen porque nadie habla de estos temas. Aquí había, recuerdo que conversábamos que aquí había un observatorio de antidiscriminación y se cerró porque no había denuncias. Porque no había denuncias. Pero no se cerró porque no había el caso. No, no se cerró porque la gente lo normalizaba y no lo denunciaba porque dice, ay, no va a pasar nada, ay, ¿qué me va a prestar atención? Exactamente. La cosa es también que los medios también tienen un papel y es poder generar una crítica a la estructura y al sistema, porque no es solamente decir a Víctor Padilla lo discriminaron en un hotel, sino cuestionemos por qué seguimos hablando todavía de situaciones o casos de discriminación. O sea, yo creo que el hotel no ha sido lo suficientemente, el hotel ahora como el que cometió el acto de discriminación, pero podría ser el hotel, podría ser el banco, porque tampoco es raro que en Cartagena no te encuentres con una persona negra dentro de un banco. Y si te encuentras con una persona negra, no va a ser una persona negra con el cabello natural, porque todavía es la hora y la gente va a una entrevista en un banco y le dicen que con ese pelo no va a conseguir el trabajo. Entonces es, sí, informemos, pero también hay que cuestionar un montón, hay que cuestionar todo lo que está ocurriendo, hay que cuestionar lo que ha sido establecido, lo que hemos normalizado, lo que hemos construido como normal y como aceptado. Y definitivamente recibir discriminación o ser rechazado por tu color de piel o por el pelo está absolutamente normalizado en esta ciudad. Tanto que la gente cree que simplemente no te tienes que quejar si un día en tu colegio no te permiten llevar tu cabello afrosuelto. Pero acaso a la gente de cabello liso o menos afro o menos rizado, sino ondulado, le prohíben llevar el cabello suelto. Yo creo que en ninguna institución te prohíben llevar el cabello liso o ondulado suelto. Pero cuando se trata del pelo afro o un pelo rizado, entonces es que hay unos manuales de presentación personal y hay unos manuales de convivencia. Y lo cierto es que ningún manual y ningún protocolo de presentación puede pasar por encima de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Y ningún manual o protocolo de presentación puede pasar por encima de la Constitución, que es la que nos otorga unos derechos sobre el desarrollo de nuestra personalidad y sobre unas libertades que tienen que ver sobre todo con nuestra estética. Entonces, a mí esto me parece fascinante porque definitivamente hemos normalizado unas conductas y unos patrones que descansan sobre unos imaginarios que además todo el tiempo son legitimados. Son legitimados por la gente, son legitimados por las instituciones, tanto privadas como públicas, y van terminando en lo mismo. El racismo se termina de creer y ahí es donde nos convencemos nosotros mismos del racismo del que muchas veces sufrimos y entonces se da un proceso que es demasiado técnico, pero se da este endorracismo en el que el negro se convence de que no vale, de que tiene verdad el pelo malo y que no solamente es el pelo, sino que él en una construcción como sujeto y que su corporalidad es negativa y somos todo el tiempo menoscabado, pero también nos damos nosotros esa posición cuando nos convencemos de ese racismo. Por eso cuando me decías que tú sentías que te estaban haciendo retroceder es justamente eso como yo lo veo. No solamente el pelo, el que tienes ahí, es como un proceso y ese pelo es muestra y es testigo de un proceso de vida que tú has decidido emprender porque al igual que a mí, te enseñaron a odiar el pelo que tenías, te enseñaron a odiar tu negritud y cuando ya uno pelado después de haber pasado por un montón de vainas dice, hey marica, o sea, yo soy una persona valiosa, este pelo mío habla algo y dice algo de mí, esto tiene que ver con mi herencia, tiene que ver con mi estética, tiene que ver con el lugar de donde yo vengo, tiene que ver con mi ancestralidad, yo voy a dejar de alisarlo, voy a dejar de raparlo y voy a aceptarlo. Es ahí cuando también el pelo se convierte en un elemento político de resistencia y es un elemento político por donde está situado ese pelo con ese sujeto, seguramente si estuviéramos en un país en el que no sufriéramos de discriminación no tendría mucho sentido hablar del pelo como elemento político, pero cuando vives en una ciudad racista y clasista, tener el pelo que tú y yo y muchas otras personas llevan es absolutamente un elemento y un acto de resistencia total y por esa razón deberíamos y tenemos que seguir hablando de esto hasta el día que se normalice no la discriminación en contra de la estética y el pelo afro, sino cuando se normalice llevar el pelo que tenemos porque al fin y al cabo es pelo, al fin y al cabo es pelo como cualquier otro, o sea, yo siempre he dicho que yo voy a dejar de hablar del pelo el día que el pelo afro sea simplemente pelo, pero por ahora no es simplemente pelo porque si es motivo de tantos rechazos y con mi pelo no puedo conseguir un trabajo porque es un problema para la empresa y su imagen personal, entonces no es solo pelo, es un símbolo que carga una historia de rechazo pero también una historia de simarronaje, de esclavización, de libertad y de construcción identitaria. Bueno, ahora, el problema de normalizar que ahora en la actualidad es una frase como tan común pero yo creo que resume lo que construye también todas nuestras posturas con todo esto que tiene que ver con la diversidad y lo que se normaliza es lo que se vuelve paisaje. Por ejemplo, nosotros, bueno, ni siquiera nosotros, nosotros aprendimos eso que se normalizó desde tiempos atrás, desde que empezó la esclavización y empiezan unos procesos, luego que la esclavización se acaba, pero continúa esa carga de violencia racista sobre los cuerpos negros y también como un mecanismo de resistencia y de sobrevivencia la gente intenta parecer o ser lo menos blanco posible y se dan los procesos de blanqueamiento, no solamente de la piel como ocurre en muchos territorios africanos, sino también, por ejemplo, los blanqueamientos que tienen que ver con alizarse el pelo, con modificarse la nariz y se sigue contando, ¿no? Todo lo que llegamos a hacer desde lo estético pero también desde el lenguaje para ser lo menos negro posible. Entonces, no, yo no soy negra, yo soy canelita, yo soy morenita, yo soy trigueñita, yo estoy bronceada por el sol, pero reconocerme o autorreconocerme negra o afro es casi que imposible, por lo menos para mí, te hablo desde mi postura muy personal, por lo menos para mí, hace unos siete años yo jamás habría pensado de ser una mujer negra y que soy una mujer afro y hemos normalizado un montón de expresiones y justamente normalizamos a través del lenguaje, el lenguaje le da todo ese peso y perpetúa todas esas prácticas racistas y endorracistas que normalizan, por ejemplo, la opresión. Entonces, yo recuerdo que mi mamá, mi pobre mamá, siempre que yo hablo de racismo ella está metida en la mitad, pero es que mi mamá también me enseñó lo que a ella le enseñaron y así es como aprendimos todo, ¿no? Nosotros aprendimos a odiar nuestro pelo porque nos enseñaron y quien nos enseñó también le enseñaron a odiarlo y ha sido una cadena con la que se perpetúa esto que les cuento y mi mamá recuerdo que me decía tienes que vestirte bien, o sea, yo podía ir para el centro comercial a hacer un mercado normal, o sea, comprar tres cosas de cualquier maricaíta, tienes que vestirte bien porque ya tú eres negra y si te ves más vestida como te ven te tratan y yo en la actualidad hay que reconocerlo y yo en la actualidad no me atrevo a salir más vestida porque tengo anclado después de todo el proceso que he hecho de reconstrucción, de perdón, de aceptación, de desaprehensión, yo hoy todavía digo no, yo me tengo que vestir bien porque como me ven me tratan, yo soy una mujer negra en una ciudad racista y en un país racista, definitivamente tengo que vestirme bien y tengo que tener el pelo bien presentado porque si no como me ven me tratan, ¿ves? Y hemos normalizado mucho y normalizamos todo el tiempo no solamente con lo que tiene que ver con la raza, Víctor, normalizamos todo el tiempo expresiones homofóbicas, normalizamos todo el tiempo expresiones que tienen que ver con la gordofobia y tú dices ay marica ¿y cómo dejo de normalizar? Hay una mejor manera de normalizar que cuestionarse todo el tiempo, cuestionate, todo el tiempo nosotros estamos incurriendo en sergos de exclusión, en expresiones racistas, en expresiones homofóbicas, en expresiones clasistas, empieza a cuestionarte ey, ¿qué estás pensando? ey, ¿qué estás diciendo? en expresiones homofóbicas yo soy la que daña las fiestas en las casas de mis papás porque cuando mis papás por ejemplo dicen una vaina homofóbica ey, ¿cómo así? y yo no tengo cercanía, yo no tengo muchos amigos gays ni tengo familiares o por lo menos yo no lo sé cercanos que sean gays pero yo no permito una expresión homofóbica por ejemplo en mi casa y así como cuestionan mis papás todo el tiempo me estoy cuestionando a mí porque definitivamente hay que desaprender hay que interpretar al ser humano hay que interpretar al otro sujeto de una forma más humana y de una forma mucho más respetuosa pero no lo vamos a hacer si no nos cuestionamos a nosotros mismos y el cuestionamiento genera una vaina súper sabrosa que es el mejor el mejor indicio de que algo está pasando con tu estructura mental genera incomodidad el día que usted le empiece a incomodar algo que se esté cuestionando ese día de ese por bien servido el día que usted con su lucha interna con su revolución empiece a incomodar a otros también ese día de ese por buen servido está empezando un cambio si sea mínimo ¿verdad? así es no te digo que este cuento de las normalizaciones es tan fuerte que incluso nosotros que por ejemplo yo cuando antes de yo iniciar este proceso yo también hice mis comentarios racistas hacia mis compañeros hacia mis primos yo yo le decía a una prima mía pelos necios ya y me reía me burlaba de eso pero cuando me lo hacían a mí también me sentía mal entonces como entre nosotros mismos ya ya como ya nos metimos eso en la cabeza ya entre nosotros mismos terminamos haciéndonos daño ya yo en estos momentos yo en estos momentos al igual que tú yo tampoco en mi casa acepto comentarios ni racistas ni homofóbicos ni con mis amigos ya cuando estoy con mis amigos de pronto tengo amistades que no han estado en este proceso de de cuestionarse estos temas ya estamos en un círculo de amigos y de repente hacen un comentario homofóbico lo primero que yo les digo es ay pelado esto no no hablemos de este tema o no hay esos términos o les planteo les planteo una una postura una postura frente frente a eso y si deciden seguir hablando de eso me voy ya si yo no puedo influir en lo que ellos están expresando sencillamente me voy porque no voy a ser parte de esos comentarios que ellos hacen racistas homofóbicos xenofóbicos incluso cuando hablan de los venezolanos las venezolanas ya del lugar en el que en el lugar en el que están las venezolanas en Colombia las venezolanas vienen a Alco y los venezolanos vienen a Alco las venezolanas a prostituirse y los venezolanos a delinquir ya hay un concepto que me enseñó un un profesor incluso no sé si te dio clase se llama Alex Pérez o si lo conoces ahora mismo no recuerdo el concepto pero va más allá de la xenofobia ya que la xenofobia es como el rechazo a toda persona extranjera pero este otro concepto va un rechazo hacia el extranjero empobrecido el extranjero pobre no solamente por ser venezolano sino por ser venezolano pobre porque si bien un venezolano que con poder adquisitivo ese lo recibimos bien ese sí se recibe bien ya absolutamente entonces eso hay que cuestionarse mucho como lo decía esas actitudes normalizadas que tenemos que a veces ni nos damos cuenta que las tenemos pero debemos cuestionarnos para ver si lo que estamos haciendo está bien o qué y nosotros mismos como comunidad afro y como comunidad negra todo el tiempo estamos ayudando a reproducir y a perpetuar esa normalización y todas esas expresiones que respaldan y legitiman esa normalización entonces todo el tiempo estamos repitiendo que este solo es panegro que todo lo es negro es robado que el negro que va corriendo es un delincuente que otras tantas expresiones decimos con las que normalizamos y legitimamos todas estas conductas racistas y endorracistas es que el trabajo no es sencillo pero yo creo que cada ciudadano tiene el deber de cuestionarse de cuestionarse de reprenderse y de desaprender todo lo que nos enseñaron porque fue normalizado lo que se convirtió en verdad tú decías que cuando las mentiras se repiten tanto ¿cómo era que decías? se convierten en una verdad entonces cuando tú le repites a una persona que es pelo malo que es pelo malo que es pelo malo la gente se lo termina creyendo y nosotros somos una muestra de eso ¿verdad? entonces y uno preguntaría y seguramente la gente en sus casas que nos está escuchando viendo se estaría preguntando bueno ¿y por qué uno se tiene que incomodar tanto la vida cuestionándose tanta vaina? y yo creo que hay una razón supremamente valiosa por la cual se tiene uno que cuestionar y se tiene que joder la vida cuestionándose vainas y desaprendiendo porque el otro así como yo tiene el derecho y debería tener el derecho de disfrutar de un trato digno por parte de los demás el día que todos recibamos un trato digno el día que todos tengamos una vida digna el día que todos recibamos lo que los demás reciben por derechos y no por los privilegios que los demás tienen por haber nacido en una cuna de oro por haber nacido en una familia con una mejor posición económica el día que gocemos de eso todo ese día nosotros vamos a estar más cerquita de una vida más en paz de una vida más tranquila de un país en armonía en donde la gente de verdad se respete y por eso vale la pena que nos atormentemos cuestionándonos por eso vale la pena que nos aguantemos aquí tirando líneas pero la intención es que la gente se vaya como con la inquietud ahí como con la cosita sonándole en la cabeza ¿no? oye y también quisiera como de pronto manera respuesta a la gente que dice que esto lo hacemos para ganar seguidores hay algunos que dijeron que yo iba a soltar un álbum entonces pero avísame para publicarlo en las redes sociales creo que yo iba a soltar un álbum entonces porque como iba a soltar un álbum me inventé todo este cuento y es que puse eso en las redes que yo voy a soltar una canción que esto lo hago por plata que lo hago para tener seguidores la verdad este no es el enfoque de eso obviamente yo soy artista es lo que me es lo que me apasiona yo le escribo a Cartagena le escribo a las diversas Cartagena ¿ya? mis canciones mis canciones cuestionan todo este tema de segregación resaltan muchas cosas que 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 identifican a las periferias ¿ya? la mayoría de mis canciones también hago música comercial ¿ya? pero si de pronto han escuchado por ahí la gente ha escuchado mis letras las personas que han escuchado han escuchado a lo que le canto y que me gusta transformar desde mi arte ¿ya? mi arte no solamente es para sobrevivir para vivir de él sino también para transformar ¿ya? entonces pues nada la gente que siga pensando que lo hago por 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 dinero por seguidores seguiremos haciéndolo desde lo legal para que la gente que quiera acceder a un empleo no tenga esas limitaciones que me pusieron a mí mira ahora que estás diciendo eso ya como última cosa para cerrar lo que te pasó a ti no es una cosa que solo te haya pasado a ti no es nuevo yo creo que cuando publiquemos esto la gente va a poder leer los comentarios sobre todo de todas las mujeres que son las que usualmente llevan el cabello largo es muy extraño que un hombre negro se deje crecer el pelo entonces esto le pasa mucho a las mujeres yo creo que la gente va a empezar a leer como los testimonios de tantas mujeres que han experimentado esto y una recomendación tengamos la disposición para escuchar al otro porque lo que ocurre es que todo el tiempo ponemos en duda lo que la persona que ha sufrido y ha sido víctima de racismo y no entienden por víctima que es una persona que está sentada en una esquina llorando y lamentándose es víctima porque sufrió de una situación racista discriminatoria pero que sea víctima no lo hace una persona frágil ni menos capaz ni con la capacidad de seguir adelante Víctor es una persona absolutamente capaz yo creo que tiene demasiados talentos más que cualquiera de los que estamos reunidos en esta sala así que yo no te veo como una víctima pobrecita quiero que eso lo sepas pero si deberíamos tener más la disposición el respeto y la solidaridad para escuchar al otro y no poner tan entredicho lo que los demás viven porque es que hay mucha gente con la postura de que si es negra y nunca ha sido víctima de racismo nunca ha sufrido una situación racista entonces eso no pasó que a ti como sujeto negro nunca te hayan discriminado por tu color de piel no significa que a otros sujetos si les haya pasado que a ti como sujeto gay nunca te hayan discriminado por ser gay no significa que a otros cuerpos gays si los hayan discriminado tachado y vetado por serlo que a otro que a mí no me haya pasado no significa que a otro no le pase ¿ves? entonces la invitación es a tener un poco más de empatía a escucharnos a escuchar al que está denunciando al gay que denuncia a esa persona homosexual que denuncia una discriminación por su orientación sexual a esa persona negra que denuncia una discriminación por su color de piel a esa persona que denuncia que está siendo menoscabada o minimizada por una condición propia de su ser ¿verdad? Peter muchas gracias por haber aceptado la invitación por permitirme desahogarme contigo por reflexionar en torno al pelo al pelo bueno nada de pelo malo pelo bueno todos somos pelo bueno y la gente de pelo afro y pelo rizado también es pelo bueno así que muchas gracias por haberme permitido este espacio gracias a ustedes por habernos escuchado por habernos visto ojalá podamos seguir repitiendo esto nada la invitación a que se sigan cuestionando sigan preguntándose qué es lo que están construyendo sigan preguntándose en qué es lo que creen qué es lo que han normalizado gente mestiza gente blanca gente negra vamos a cuestionarnos todos gente negra qué estamos permitiendo qué estamos reproduciendo qué estamos diciendo desde el endorracismo qué ayuda a perpetuar eso que no nos gusta entonces nada vamos a construir vamos a tener un poquito más de empatía vamos a escuchar al otro vamos a ponernos en el lugar del otro y vamos a construir juntos como sociedad nuevos imaginarios nuevos estereotipos y nuevas formas de entender al otro ¿verdad? y nada Víctor como es un hombre con muchísimos talentos nos va a cantar una canción de despedida adelante Víctor ahora sí la gente va a decir que quiero soltar una canción usted suelte eso que vamos a convertir esa canción en un hit en redes sociales y no importa lo que la gente piense o sea sí importa pero para la canción no dale 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 bueno hay una canción que él escribía a Cartagena en el 2020 se llama escenario de lucha y bueno recoge un poquito de lo que es Cartagena casi todas mis canciones hablan mucho de eso bueno me encanta la playa y la muralla también me encanta el castillo aunque no siempre puedo entrar a él todo esto yo puedo ver mis ciudades de la popa desde arriba yo puedo ver la enorme brecha que me asombra no olvidemos a Pekín y pueblo nuevo tampoco a Getsemaní no olvidemos a Boquetillo y a Chambascú son de Cartagena los barrios más viejos no olvidemos a Pekín y pueblo nuevo tampoco a Getsemaní no olvidemos a Boquetillo y a Chambascú son de Cartagena los barrios más viejos un corral del negro dijo Manuel Zapata muchos negros hebre pero sin capa construyeron aunque forzosamente lo que conocemos comúnmente como el castillo San Felipe y las murallas y si las memorias no me fallan los negros se asentaron después de liberarse en las fortificaciones se critica de las playas Cartagena escenario de lucha donde en las calles champeta se escucha y aunque el de estima quiera opacarla la champeta fortalece la cultura Cartagena escenario de lucha donde en las calles champeta se escucha y aunque el de estima quiera opacarla la champeta fortalece la cultura pero Cartagena era héroe no todo es rosa no todo es bello la corrupción nos armó el duelo Pero yo sé que le ganaremos La lucha no fue solo anteriormente Los ciclos se repiten pero con nueva gente La resistencia en el barrio se siente Y darle a todas siempre está presente La chaza, las tiendas de casa El del plátano, el de las papas La estudiante, el joven de la esquina Los fritos con picante donde Doña María En las bañiles, maestra y taxista Todos resisten, nadie se rinde Cada uno construye su vida Oye, oye, oye Flor del campo del centro está lejos Pero a veces yo quiero ir En buceta dos horas espero Para poder llegar ahí Oye Pero a veces yo quiero ir ¿Cómo? En buceta dos horas espero Para poder llegar ahí Y sé También provengo del indio calamar Y sé Que eran los primeros en vivir aquí También provengo del indio calamar Y sé Que eran los primeros en vivir aquí Cartagena escenario de lucha Donde en las calles champeta se escucha Y aunque el estigma quiera opacarla La champeta fortalece la cultura Buenísimo ¡Gracias! ¡Gracias! Tal como lo ordenaba el fallo de tutela El hotel Cartagena Plaza Presentó excusas públicas a Víctor Padilla Hemos pedido las disculpas públicas Asemos vistos Por haberse sentido discriminado Pero acto seguido Se cuestionó el fallo judicial contra el hotel Hemos impugnado el fallo Porque nosotros pues Como ustedes se dan cuenta Tenemos un alto número de empleados afrodescendientes La advertencia de las directivas del hotel Dejó insatisfecho a Padilla Víctima de la acción discriminatoria Pero los de Cartagena Plaza No lo veo en disposición De aceptar su error De aceptar lo que son El hotel argumenta Que la impugnación No busca desconocer Un acto de exclusión racial Sino defender la imagen de respeto Que guarda esa organización turística Con las minorías culturales Este es el único hotel Me atrevería a decir O uno de los hoteles que resalta precisamente Porque su nómina Contempla un gran número de personas Afrodescendientes Sin embargo el abogado de Víctor Padilla Insiste en que una impugnación Equivale a justificar un episodio de exclusión Dicen que el juzgado No tiene la razón en el fallo Entonces eso lo que quiere decir Básicamente es que consideran Que Víctor se inventó un cuento Cuando no ha sido así Lo que parecía un acto de reconciliación Se podría convertir en una nueva Confrontación verbal y jurídica Pues la víctima Anuncia nuevas acciones legales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!